Uno sabe donde nace pero nunca a donde acaba He estado pegado al Golfo, Tamaulipas, Tierra Brava Donde los hombres valientes siempre mueren en la raya Hoy le tocó a Mario Alberto, un capitán de caminos Dos balas de alto poder le marcaron su destino Duele más que una traición pensar que estás entre amigos Los que mataron a Mario sabían que no se arrancaban Que los tenía en su lugar, aparte que le sobraban agallas pa' reclamar Si el diablo lo traicionaba Un patrulla de blanco y negro ya no llores tu sirena Que el capitán Mario Méndez sabía morir a la buena Por encargarte sus armas, hoy está bajo la tierra Oscar le había dicho a Mario que desarmado no fuera Mi avión ya sale a Tampico, ya no hay tiempo de traerlas Voy a ver a mi mujer que en Tamaulipas me espera En una Chevrolet plateada llegaron al aeropuerto Por Mario dos compañeros que lo llevarían al puerto Y ya no se supo nada hasta que lo hallaron muerto Hará falta en nuestras filas un hombre de gran valor Un experto en explosivos dijo el señor director Antonio Arispe Mireles al capitán Ruiz Godoy Patrulla de blanco y negro ya no llores tu sirena El capitán Mario Méndez sabía morir a la buena En Zamora, Michoacán, nació y descansa en su tierra Todo empezó por borracho, por sentirme bien No soy Pensé que sería más macho si mírenme dónde estoy Perdí fortuna y familia Mis principios y mi honor La droga me consumió Necesito hablar con Dios Aunque estoy arrepentido No sé si tendré perdón Avergonzé a mi familia Su ídolo se derrumbó Maldito vicio del diablo Ya regresaste al infierno Porque has convertido en polvo El valor del hombre bueno Tengo años que ya no escucho Esa palabra te quiero Avergonzé a mi familia Su ídolo se derrumbó Avergonzé a mi familia Su ídolo se derrumbó Para ellos no estoy enfermo La sociedad me rechaza Soy un maldito vicioso Que no quiere ni en su casa Dios mío, enfrentate al diablo Que me lleva entre sus garras Maldito vicio del diablo Que regresaste al infierno Porque has convertido en polvo El valor del hombre bueno Tengo años que ya no escucho Esa palabra te quiero Oh, 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 oh Soy cisneros de aquí, de este rancho, de este rancho llamado El Trontón En Río Grande y en Roma lo saben, que hoy caminan las cosas mejor Los que digan que ya no hay cisneros, que se arriesguen y vengan a darme un juntón De Zapata hasta llegar al valle, muchas veces me han visto pasar Hay en Sol y Vanilla, Rosita, no se asombren si me ven llegar Tengo amigos en todos los ranchos, en los pueblos Camargo y Miguel Alemán Ni las aguas de ese río bravo, han impedido poderlo cruzar Ni las puertas de una cárcel grande, de por vida las han de cerrar Mis hermanos y mi madre santa, ya muy pronto van a regresar Soy un hombre que siente las cosas, a mis enemigos los siento vibrar A los oficiales que me traen de encargo, yo los miro como voy scout No han podido probarme nada, para mí son novatos que quieren figurar Un saludo hasta Colorado, donde está preso mi hermano Juan Un saludo a Tucson, Arizona, ahí se encuentra Javier, mi carnal Son piedritas que el diablo atraviesa, y que con diodas podremos brincar Ni las aguas de ese río bravo, han impedido poderlo cruzar Y las puertas de una cárcel grande, de por vida las han de cerrar Mis hermanos y mi madre santa, ya muy pronto van a regresar A la aredota Maulipas, un comandante llegaba Para acabar con los tejas, fue la misión contraída Pero nunca imaginaba, que la vida perdería El 17 de julio, del año 94, por la avenida Reforma El borrado se paseaba, sin saber que lo seguía Una suburbán dorada Comenzaron a tirar, el borrado aceleraba Pero una bala certera, a Lupita le pegaba De pronto paró la troca, con coraje disparaba Luego que ya lo rodearon, con sus armas le apuntaban Le decían que se entregara, porque si no lo mataban Morirme no tengo miedo, si eso era lo que deseaban Llegaron más federales, al borrado encañonaban De a tu gente que se vaya, porque al instante llegaron El Carlón ya estaba muerto, tres balazos le pegaron Luego que ya lo esposaron, a la cárcel lo mandaron Para pagar un delito, que nunca le han comprobado Como quiera atrás las rejas, en la loma está el borrado Lo que se empieza termina, eso así no va a quedarse Aunque se encuentre en la cárcel, él ha jurado vengarse No más quiere verse libre, para la espina sacarse De todos ya me despido, se termina esta canción Lo que pasó aquel domingo, de Dios fue la decisión El borrado está en la cárcel, chino muerto en el panteón No más, no más, no más, no más, no más No más, no más, no más, no más Lo que pasó aquel domingo, de Dios fue la llamada El borrado está en la cárcel, chino muerto en la cárcel Básico, de Dios fue la decisión Trabajando al panteón Más que el dinero en el mundo lo que vale es la palabra Le repite a la señora aquel traidor mal apaga O te pones al corriente o de esta nadie te salva Como todos los cobardes volvió a empeñar su palabra Yo le juro por mi madre que tendrá todas sus pagas Si me perdona la vida yo le pago en la mañana Al instante la señora se le vino al pensamiento El recuerdo de su madre él hizo borrar su intento Salvó la vida al cobarde aquel noble sentimiento Dice un dicho conocido un bien con un mal se paga Ocho balazos se oyeron de cuarenta y cinco escuadras En la puerta de su casa balacearon a Yolanda Con un balazo en la pierna su marido se esforzaba Al arauxilio a su esposa con cinco heridas gritaba Ya no me tendrán mis hijos por un traidor sin palabras Más pronto que una descarga el mato salió corriendo Mientras ella desangraba la policía nomás viendo Cuando llegó al hospital ya casi se iba muriendo Todo aquel que a hierro mata enmovese en el infierno Yolanda no se murió porque no quiso el eterno El diablo quiere a los malos Mi Dios protege a los buenos Le echaron la red al pez pa' llevarlo a la cocina El marisco era muy grande, le sobraron proteínas Y optaron por exportarlo crudito y con to' y espinas La charolera de plata en la que se lo llevaron Ni los gringos de la DEA ni el FBI inventado Conocían de cerquita al pescado enjabonado El peco de Matamoros que les ganó mil carreras Tenía que perder un día para el tiempo no hay barreras Nació en el rancho la puerta y echó de buena manera En Monterrey ya agarraron aquella papa caliente A México lo llevaron y había que pensar urgente O se la comen los gringos o quemar a nuestra gente Fue un pescado enjabonado el señor que perseguía Resbalaba de las manos de todas las policías Al quitarle su jabón le salieron las espinas Como era de espinas grandes pensaron los mexicanos Que iba vivito y coleando y les espinaría las manos Mejor que espine a los güeros que compran el contrabando Si te salen dissonsta por no pub unbel присутствotié ¿Te cuídos? ¡H 됩니다! Se kleine un gringos de la DEA sinistas Y明��� немного el mest upside-dose Y seBeaba con el gringos de mi No han de ser mis preferidos Marquis, Charguero, Corvette Me han visto llegar en taxi, en avión o por el tren No me identifica un carro, no malos uso una vez Temible cuerno de chivo, no has de ser mi consentido Ni la malujos escuadra, ni el más filoso cuchillo Yo soy muy intelectual, con todos mis enemigos Siempre he salido ganando, mi venta que es mi semblante Me han visto reír feliz, viéndonos agonizantes Yo no peleo pa' perder, yo no subestimo a nadie Cuando traidores me mienten me gusta hacerme el creído Lejos de pensar se van, que me dejan de enemigo Se han ido varios del mundo, que se equivocan conmigo Me acostumbré a usar el tiempo mientras aprendí a esperar Y con mucha sangre fría estoy puesto a ganar No me ha notado el coraje, un psicólogo profesional Siempre he salido ganando, mi venta que es mi semblante Me han visto reír feliz, viéndonos agonizantes Yo no peleo pa' perder, yo no subestimo a nadie Dos hombres lo señalaban cuando pasó a revisión Desmantelaron la troca, los asientos y el motor Porque tenían su prestigio, los dedos de migración No te amas, dice Roberto, sabemos de buena fuente Aparte de que traes droga, dicen que eres muy valiente La señora ya cantó y dice que eres el jefe Roberto lógicamente le dijo así al oficial Si soy jefe como dice, sabe usted de un general Teniendo tantos soldados, él va al frente a pelear Con respecto a la señora, cómo es posible que diga Que ella me ha traicionado, si es el amor de mi vida Nunca tuve otra mujer tan hembra como María Pero insistía el oficial con mucha seguridad No me hagas perder el tiempo, Roberto, di la verdad Al cabo, al final de cuentas, terminarás por hablar Lo que tengo que decir, en realidad es muy poco Los informantes que tiene, hace mucho los conozco Y me acabo de dar cuenta que le lavaron el coco Tanto brincar y saltar con el pelo tan parejo Se dio cuenta el oficial que quedó como conejo Y con rumbo a Santa Rita se fueron María y Roberto La descarga de una escuadra en Brollville, Texas Con siete heridas de bala Francisco Flores cayó Y no cobraron la paga porque Paco no murió Decía Francisco Flores, no soy diablo ni soy santo Me dieron siete balazos, las vidas que tiene un gato No le temo a los traidores y de la muerte me espanto Yo siempre he hablado derecho y me gusta dar la cara Las sanciones de un valiente siempre deben quedar claras Y el que demuestre ventaja será cobarde o de paga De Dallas, Texas, se vino Juanito, hermano de Paco Hermanito de mi vida, tienes más vidas que un gato Creo que la muerte encontró la horma de sus zapatos Dice Paco, cicatrizan en el cuerpo las heridas Pero las que quedan dentro, esos y nunca se olvidan Las que dejan las traiciones y las malditas envidias Las golondrinas se emigran y vuelven en primavera Cuando la vida se va, no regresa ni se espera Lo repetía mi padre estando en mi cabecera Yo siempre he hablado derecho y me gusta dar la cara Las sanciones de un valiente siempre deben quedar claras Y el que demuestre ventaja será cobarde o de paga Me fijé por la ventana y adivinen lo que vi Eran treinta de la DEA que ya venían por mí No más por diez toneladas que me achacaban a mí Me llevaban prisioneros, de eso ya no tenía duda Cuando me encierran en Bronwyn Yo pensé planear mi jugada Armando Javier y el güero Y un compañero de celda Con dinero va el perro y sobornamos a varios Metimos un celular, no más pa' comunicarnos Cien mil dólares y un teniente, la clave para jugarnos El compañero de celda fue el que contactó al teniente Mi madre y mi señora entregarían el billete Todo estaba sobre ruedas, solo era cuestión de suerte El compañero de celda El compañero de celda, Víctor, tenía a su mujer Que lo traía trastornado por su malo proceder No quería que saliera y el plano se echó a perder Mi madre entregó el dinero El cuatro estaba atendido De nublo de policía Todos lo tenían medido Por sobornar a la ley Mi madre quedó en presidio Por culpa de esta mujer Que trastornó a su pareja Por una fuga frustrada Hoy me encuentro en Houston, Texas Y siendo inocente el güero Hoy se encuentra tras las rejas De allá del condado estrella Traigo este nuevo corrido De Juan y Javier Cisneros Y también de un buen amigo Fueron varios los soplones Por los que están en presidio La ley no trabaja sola Se vale de los soplones Los usan como carnada Para pescar tiburones Y aunque coman de tu mano De la arrancan a tirones Éramos ya la carnada La que traía el gobierno Para pescar a Evo Pérez Y a los hermanos Silmeros Fueron varios los cobardes Los que pusieron el dedo Por culpa de unos soplones Que ya el gobierno Que ya el gobierno traía Si les ponían más gente Tres años les quitarían Y hablaron de los Cisneros Pero ni el sol les valía Cuentan que el negro Cisneros A ese cabezón belmontes Cuando venía a ametrallarlo Una vez lo ha hecho en corrida Mira nomás como vuelas Tan hombre que te veías Adiós pueblito de Roma Y ese río tan cerquita Adiós Miguel Alemán Esa frontera chiquita Donde pasean los Cisneros En esas drogas bonitas